Se vio una muy buena imagen, yo sigo sosteniendo que para mí a Argentina hoy le dio una paliza futbolística a Bolivia y como diciendo, levántense muchachos porque ya no es como antes que vamos a jugar a la altura, que complicado. Hola a todos los sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica. Tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de eliminatorias sudamericanas, rumbo al Mundial 2026, ya estamos en esta fecha número 2, con este partido que abrió la jornada, la fecha número 2 justamente, vamos a tener todos partidos en hilera, cada una hora tenés un partido y es más, ahora empiezan a superponerse algunos que otros y bueno, en este momento nos encontramos con el análisis del primer partido, el que abrió la fecha como les dije, Bolivia recibiendo en La Paz, en esa tan mítica paz que a Argentina tanto le cuesta, recibiendo justamente como les digo, Argentina sin el mejor del mundo, sin Lionel Messi. Lionel Messi horas antes del partido se decidió que no iba a jugar, entre Scaloni por supuesto y Messi, supongo que habrán decidido entre los dos, no estaba al 100% físicamente, entonces se optó por no jugársela y no mandarlo a la cancha a Messi. Dicho esto, en la previa se habló mucho de este partido, se habló mucho de que para Bolivia era una final, Moreno Martins le puso mucho picante antes de arrancar el partido, que pedía que apoyen solo a Bolivia, que no apoyen a Argentina en el estadio, pero la verdad es que es muy difícil hacer valer tu localía cuando no tenés nada, porque la verdad, les soy sincero, esta selección boliviana es de las peores que he visto en los últimos tiempos. Voy a ser muy tajante, ustedes saben que a mí no me gusta hacer crítica destructiva, me gusta hacer crítica constructiva, pero la verdad es que partiendo de la base de que el fútbol boliviano está parado por cuestiones de apuestas, ya partiendo de esa base te empieza a ir, o sea, a lo que es la selección y ahí te das cuenta que hay una desorganización tremenda. No hay jugadores, el técnico yo no sé si es el indicado para este momento que está atravesando Bolivia, necesitas lo que está haciendo Ecuador, necesitas lo que está haciendo Colombia, necesitas trabajar desde abajo, trabajar desde las inferiores y empezar a construir hacia arriba. Y la verdad es que Bolivia últimamente no lo está haciendo y se nota porque el 9 de Bolivia sigue siendo Marcelo Moreno Martins y no tiene competencia. No hay un 9 que le esté pisando los talones como para decir, bueno, hay un chico en Bolivia que está surgiendo y está jugando bien. Está Miguel Terceros, está Jaume Cuellar, hay jugadores, hay juveniles, pero hay poco y hay poco material. Y si hay poco material, el técnico no puede hacer mucho. Con lo que hay, la verdad, es que arma lo que puede y así todo creo yo que hoy fue un papelón por parte de Bolivia. Dicho esto, vamos a hablar del resumen del partido. Ahí lo estamos viendo justo en pantalla a Lionel Messi, le voy a dar play mientras ustedes disfrutan del resumen. Vamos a hablar un poco más con respecto a lo que fue el partido de Argentina también. Porque si bien es cierto que Bolivia tenía que hacer valer la localidad, tenía que hacer valer lo que es jugar en La Paz y bueno, y ganar por supuesto, teniendo en cuenta que a Argentina tanto le cuesta jugar de visitante en Bolivia. Teniendo en cuenta todo eso, también hay que decir que Argentina jugó un partido perfecto. Perfecto el partido que jugó Argentina. Me parece que fue de lo mejor del ciclo Scaloni, teniendo en cuenta el contexto y lo que es el escenario. Porque sepan que a Argentina le costó mucho siempre jugar de visitante acá en La Paz. Es más, sin ir más lejos, la última fecha, que fue la fecha número 2 de las eliminatorias pasadas, Argentina gana 2 a 1 y arranca perdiendo 1 a 0 con un gol de Marcelo Moreno Martins también. Esa selección boliviana hizo mucho más fuerza que esta que están viendo hoy en día. Encima de todo eso, arranca perdiendo 1 a 0 con el gol que vamos a ver en el minuto 31 de Enzo Fernández, que es un golazo, es un golazo la verdad de Enzo Fernández. Hay una jugada muy buena de todos los jugadores de la escaloneta que la vamos a ver después. Encima de todo eso, en el minuto 39 te terminan echando a Roberto Fernández y empezás a jugar con un jugador menos contra una selección que fue campeón del mundo. Y no es por tirar flores y decir, seguimos siendo los campeones del mundo, no, no, no. Argentina por algo salió campeona del mundo y esta es la misma selección que salió campeona del mundo. Entonces vas a tener enfrente un rival que te va a jugar al fútbol y fue a jugar al fútbol aunque las condiciones no eran las mejores, aunque en la cancha la pelota rebota para cualquier lado. Este bombazo Enzo es tremendo, es espectacular. Minuto 11, miren la pelota que saca Vizcarra, el arquero de Bolivia. Yo creo que si no era por Vizcarra este partido podría haber terminado tranquilamente 5 o 6 a 0. En la previa yo les había dicho que para mí iba a salir 2 a 0 y iba a ganar Argentina 2 a 0. Terminó siendo 3 a 0, bueno, por un gol le erré. Pero me esperaba algo así porque, lo vuelvo a repetir, Bolivia no tiene nivel y para mí se le va a complicar mucho. Se le va a complicar mucho si sigue jugando así porque les voy a dar una estadística que es, miren, me la anoté acá, no sé si se ve. Bueno, 7 partidos tiene, 4, o sea, en lo que fue el último año y los últimos 7 partidos de local, haciendo de local justamente Bolivia. 4, perdón, 7 partidos en este año, es de este año. 4 de local, 1 empate y 3 derrotas. O sea, Bolivia ya ni siquiera hace fuerza de local. Imagínense de visitante, que el otro día fue contra Brasil y perdió 5 a 1. Ahora, yo no digo que no va a ser nada más Bolivia y que se va a quedar con 0 puntos. No, no. Hay que empezar a encontrar una idea, hay que empezar a encontrar el equipo, hay que empezar a encontrar a los jugadores que estén a la altura de la selección y ponerlos en la cancha. Yo creo que es un trabajo que va a tener que hacer costas, por lo menos a lo largo de este periodo mundialista que vamos a tener. Y después, si no se cumple con los objetivos, bueno, ahí sí se verá de echar a Gustavo Costas y armar un proyecto nuevo. Pero lo cierto es que no podemos echarle la culpa al técnico por lo que se está dando. O sea, no podemos echarle la culpa a Gustavo Costas porque Bolivia no tiene nivel. Porque no es culpa solo de él. Es culpa de que no hay un trabajo por detrás. Y no podemos pretender que de una semana para la otra, Bolivia de repente sea Argentina que salió campeona del mundo. O sea, no se puede eso. Así que, nada, teniendo en cuenta todo eso, Argentina ha hecho un gran partido, lo vuelvo a repetir. No sufrió mucho, salvo este tiro, por ejemplo, de Ábrego, que estuvo muy solo. Ábrego y Moreno Martins muy solos arriba. Dependían de un pelotazo a ellos. Argentina, sabiendo eso, esperó mano a mano. Tenía a Otamendi pegado a Ábrego. Tenía al Cuti Romero pegado también, por supuesto, a Moreno Martins. No los dejaban girar, no los dejaban jugar. Y eso se notó en la cancha. Y por eso se notaba también cierta impotencia por parte de la selección boliviana. Fue un partido, como les digo, para encuadrar de la selección argentina. Ha jugado muy bien de principio a fin, desde el minuto cero hasta el minuto noventa. Ha jugado un partidazo. Y vamos a ir un poco con las estadísticas de algunos jugadores. Porque la verdad es que me ha sorprendido mucho el partido del Fideo y María, por ejemplo. Que jugó los noventa minutos, increíblemente jugó los noventa minutos. El Fideo tiene treinta y cinco años. Y es uno de los que más sabe jugar en la altura. Que más veces la visitó. Y que sabe hacer ese tipo de partidos. Bueno, hoy jugó los noventa minutos. Fue el capitán. En esos noventa minutos tuvo veinticinco pases sobre treinta y tres posibles. Después pases claves tuvo seis. O sea, generó seis situaciones de gol. Esta patada que mete Abrego es tremenda. Para mí era amarilla. Tirando casi a naranja, ¿no? Pero bueno, se la pasó pegando mucho Bolivia. Esa es otra de las cosas que iba a nombrar. Y me estaba olvidando. Bolivia ha pegado mucho en este partido. Creo que en el minuto noventa, mientras vemos el gol de Enzo, un golazo. Quiero ver la jugada previa. No sé si va a estar en el resumen. Pero la realidad es que la arranca de Paul pase a Julián Álvarez. La araña la abre para Di María. Di María acá tiene un centro quirúrgico. El centro que tira para Enzo Fernández. Que entró muy bien. Es de esos mediocampistas que llega al final y define. Y bueno, un golazo. Un golazo. Made in la escaloneta. Así juega la escaloneta. Y bueno, lo demuestra en todos lados. Me pone muy contento por este gol. Y obviamente el 1 a 0 que te empezaba a dar más tranquilidad de cara a lo que iba a ser el partido. Y acá viene la roja. Para mí, roja directa. Está perfecta. La fue a ver el VAR. Y una patada tremenda, la verdad. Increíble cómo tenía la pelota dominada y la tira larga al pedo. ¿Por qué no soltar la pelota? Mucho traslado por parte de Bolivia. Muchos jugadores trasladando, trasladando, trasladando. Y Argentina fue totalmente diferente. Fue la antípoda del estilo de Bolivia. Empezó a toquetear. Empezó a jugar con la pelota a los pies. Se vio una muy buena imagen. Yo sigo sosteniendo que para mí Argentina hoy le dio una paliza futbolística a Bolivia. Y como diciendo, levántense muchachos. Porque ya no es como antes que vamos a jugar a la altura. Qué complicado. Y empezaban a aparecer los fantasmas. No, no. Ya está. Ya se terminó eso. Ya no se gana más con los trámites previos, con los partidos previos. Ahora hay que jugar. Y bueno, el gol de Taglia. Más que merecido el gol para Taglia. Que hoy jugó un partidazo también. Bien parado atrás. Casi que la cabecea con la espalda, diría yo. Un golazo y nada que hacer para Vizcarra. Ahora fíjense lo mal que defendió también en la pelota parada Bolivia. Increíblemente defiende muy mal en la pelota parada. Hoy yo no vi un solo detalle positivo por parte del equipo de Costas. Y por eso estoy siendo tan crítico. Pero que no se tome como una crítica destructiva. Porque la verdad es que no quiero ocasionar eso. Y ahí vamos a ver el último gol de todos. El de Nico González. Que lo están viendo ahí en pantalla. Es una jugada en la que Julián Álvarez tuvo una jugada previa. Que no puede definir bien. Se le va el control para atrás. Después abren la pelota muy bien para la izquierda. Y Nico González hizo un partido también muy bueno. Y con esto termina de redondear un excelente partido. Porque creo yo que más allá de quienes metieron los goles. Me parece que fue un gran partido en líneas generales de todos los jugadores argentinos. Desde el Dibu que mantuvo la valla en cero. Hasta Julián Álvarez que quizás no hizo un gol. Pero tuvo un tiro al palo. Y ahí es un desgaste muy bueno a la hora de ir a presionar a los defensores. De tapar los agujeros que quizás quedaban en la mitad de la cancha. Fue el primer defensor Julián Álvarez. Y obviamente el primero en atacar. Así que gran partido de la selección. Gran partido de la escaloneta. Pegamos la predicción. Por un gol no la pegamos. Pero bueno, pegamos el resultado. Que era... O sea que ganaba Argentina. Y dijimos 2 a 0. El 3 a 0 termina siendo a favor de Argentina. Así que 6 de 6 para la selección argentina. 0 de 6 para la selección boliviana. Hay que ver qué va a pasar con todo esto la verdad. Pero bueno, como les dije. Si ya desde el fútbol local andás mal. Imaginate en la selección boliviana. Va a ser un desastre totalmente. Así que espero su análisis a todos los bolivianos ahí abajo en los comentarios. Los quiero escuchar. Quiero leerlos. Quiero saber qué opina el boliviano que sigue a la selección. Y obviamente a los argentinos. Espectacular. El presente futbolístico que estamos teniendo. Con o sin Messi. Esta selección juega al fútbol. Y eso es lo que nos orgullece a uno. Así que gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Un abrazo a todos. Y como no nos vemos en el siguiente video. Ahora sí. Chau chau.